Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Mental con el bonito Feka por excelencia, el servidor de Talcasha y la última pelea de la noche a las 10 y media, ronda 6 del día 13 de agosto del 2024 Brum Brum contra Somnium, un equipo muy conocido también a lo largo de los últimos campeonatos ya cada vez nos vamos acercando más a los enemigos, a los equipos, rivales que están siempre presentes en el top ladder de estos torneos Brum Brum jugando con Yupuka, igual que nosotros, Xelatrop, igual que nosotros y por último este que yo diría que es un Forja Laza, ah no, es un Eniripsa, y Eniripsa, bueno, a lo mejor les falta algo más de daño pero veremos cómo juegan esta composición de Xelatrop, Yupuka, Eni Nada más que decir, Brum Brum es un equipo bastante conocido también, así que veremos cómo la juegan Inicia el combate, vamos a ver, inicia jugando Xuliax, el Yupuka Bueno, pues, pues muy bien, mapa excesivamente largo, la verdad, no entiendo por qué le he empezado así Ojito, soplido fricción, este primer turno para meter inculables con fractura, tío, dobles incurables ya Madre de Dios, han empezado duros, ¿eh, Jartén? Y Yupuka esta vez va con escudo de Ilizael, tío, nuestro regalo a vida, pa Bueno, vamos a ver Tiene ya el empuje hecho, eh, tiene ya el empuje listo de papeles Muy bien No se lo piensa, eh, le va de una Poca resistencia el empuje también, lleva 60 Sermón Sermón de mil Conjuro, o sea, Sermón Conjuro, Sermón, 1200, el Yupuka en 3300 de vida, chavales Y juega a Xelatrop ahora, ¿eh? Juega a Xelatrop y a ver qué es lo que hace, porque ahora va a jugar full reactivo Pone un portal a través del portal de nuestro aliado, por lo que, no sé, parece un poco raruno esto Sí, cierto, abro las apuestas, chavales, iniciar predicción, quién gana la pelea, Jofiango, brum, brum Vamos allá, tenéis un minuto, un minutito para apostarlas Va, 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 eso es A plomo a través de su portal, que pega mucho más duro porque tiene las casillas, digamos, pues más separadas Así que lo ha hecho bien ahí, el Sermón, 2800 de vida Veamos si nuestro Zurkarak Jose sigue pegando durísimo a este Yupuka Fijaos cómo se están sentenciando las peleas con doble Sermón, tío Qué locura No me lo puto creo, bro No me lo puto creo, tío Que haya sacado olfato y gatito afectuoso Y le haya pegado tan poco al Yupu en este primer turno A lo mejor está esperando al posible olfato en turno 2, tío No lo sé, no me lo esperaba, la verdad Pensaba que le iba a pegar full duro Full incurables y a darle cañita Pero bueno, ha cubierto bien ese portal Por lo que ahora mismo el turno de los enemigos Está limitado No van a poder utilizar ese portal del aliado Por lo que ahora nosotros tenemos la ventaja Vamos a ver ese busteito para el Selatrop Que es el más peligroso Y va de suerte, la verdad Los Selatrops de suerte están pegando duro bastante O sea, están pegando bastante duro últimamente Se me olvidó añadir eso últimamente Pero bueno, no tan últimamente Siempre han estado pegando duros Increíble palabra de solidaridad 9.95 al Yupukita Que lo vuelven a subir de vida entera Prácticamente Con total de 4.700 de vida máxima el Yupuka No tiene vitalidad, o sea que Buena vida, eh Nada mal Buena esquiva APA También algo APM Está mal Y por fin le toca el turno a Regalita Pa Veremos Veremos este turnito a Regalita PA Se lo está pensando Bastante, eh Nuestro compa Vamos a ver si Quiere aprovechar nuestro portal Para poder pegar, ¿no? A lo mejor desde Desde esta casilla de aquí No, se le va a pegar directamente Muy bien Bueno, es otra opción No está mal A ver ese soplidito Bien, soplido, fricción Fíjate, eh Cuerpo a cuerpo ¡Va de foo, bro! ¡Por fin! Juegan el Yupuka de otro elemento Que no sea de Ajisupor, tío Muy bien, tío Muy bien Ida de Yupuka de 1.102, tío Excelente Excelente, tío Bien jugadito ese Zuliax 20 ahí Pasando por portales ¿Cómo así? ¡Grande, coño! ¡Qué bueno, Master Killer, tío! Muchísimas gracias Sí señor, cojones Muchísima gracias por ese plazo de Prime, tío Muchísimas gracias De verdad Cualquier duda o consulta que tengas sobre el juego Ya sabes Puedes comentarlo por el chat Trataré de darte una respuesta Lo más rápido y eficientemente posible, tío Muchísimas gracias por apoyar al canal, tío Te lo agradezco mucho Bienvenido a Dofus Tengo dudas Ahora mismo no es el momento, bro Porque estamos en plena pelea de la KTA Torneo oficial Protagonizado por el equipo de Somnium El equipo hispano local Que representa a toda la comunidad hispana del PvP de Dofus Y los que no juegan PvP también Pero de momento Es el momento de ver cómo la juegan estos chavales Ojito, croqueta de pollo también Regalando una suscripción Te has animado, eh Ha dado ahí Master Killer ese Prime Y dice No puedo ser menos Y ahí ha caído ese regalito Enhorabuena, tío Muchísimas gracias Ya que Cero te ha tocado ese regalito de croqueta de pollo Fuertísimo abrazo Dale las gracias a tu socio Vamos a ver esa insolencia a través de los portales Y de nuevo que lo recoloca Para pegarle durísimo en este turno al Xelatrop Con ese conjuro Se viene un palazo Un aplomo de 1142 Y aflicción de 727 Chavales Creo que esto es GG, eh O sea, nos acaban de profanar al Xelatrop De una forma acojonante, tío Sí se me ha gracia de verdad por esos Primes, chavales Tanto Master Killer como tu primer Prime Y a croqueta de pollo por ese regalazo, tío De verdad os lo agradezco mucho Muchísimas gracias, tío Por fin el Zurka que empieza a hacer algo de daño Y se baja cagando hostias para cubrir A Stop Un daño atroz que le ha entrado nuestro Xelatrop Pero dedica absolutamente todo el turno A curar a nuestro Xela Y a darle escuditos El Xela que por cierto está comido a incurables, tío Una forma mortal de morir, tío Pero bueno, turno del Eniripsa Intacto prácticamente Pasando por el portal Incluso se la pela, tío Prefiere ir a pegar a los chavales Que están ahí abajo escondiditos detrás del muro La verdad es que han tomado la ofensiva muy rápido, eh Han tomado muy, muy rápido la ofensiva a estos chavales Palabra alquímica Madre mía, ese daño en zona, bro Ya basta, tío No, es un Eni No va a pegar mucho En tu boca, chaval En tu boca, tío Turno de regalavida, vea Con ese Yopuka de ira de Yopuka cargada Fulfo De momento con 15 PAs Y 6 PMs Otro regalito, tío De croqueta de pollo, macho Como te gusta, nen Muchísimas gracias, tío Por ese pedazo de regalo también, bro Muchísimas gracias, de verdad Ese regalito que le ha caído a Mr. Cogollito Mientras vemos el turno de regalavida, vea O regalita, vea Como gusten Pasando por ese portal Y dándole durísimo Al Yopuka enemigo Con Duelo Yopukil Y potencia Preparándose Para los siguientes turnos Que a este tío Le va a doler, chavales Hacedme caso Porque a este tío Cuando le llegue el turno A regalita, vea Le va a doler, men Pero vamos De una forma acojonante De momento juega el turno Él ahora mismo Completamente anulado No sé si tendría la posibilidad De acceder por ese portal Para Poder evitar un posible turno Durísimo del Yopuka Puede ser que no Pero bueno Decide pegarle en cuerpo a cuerpo Meterle incurables Y listo Así que Aguantando el tipo La verdad Está más jodido El nuestro Yopuka Que el suyo Pero De momento Cuando le llegue el turno A nuestro Yopuka Ya hablaremos de De otras cositas De momento Que se divierta Ahí pegándole golpecitos De ciento Y de ciento cuarenta Doscientos Turno de nuestro Selatron Verás que gracia Le va a hacer ahora Al compañero Chavales Jugando con los portales enemigos Pues es un poco lioso ¿No? Cuando hay dos Selatrons En el mapa Pues suelen Aparentar que es un lío Pero oye Siempre se pueden seguir Siempre se puede seguir Pues como os digo Conectando portales A través de otros portales Vamos a ver Ese empuje brutal De stop Al enemipsa Que lo tienen ya cazado Y con incurables Aparentemente ¿O no? No tiene incurables No tiene incurables Si lo están pegando al PJ Que no tiene incus Pero es lógico Porque al Selatrop enemigo No le llegan Está súper alejado Y el Yopuka enemigo Tiene invulnerabilidad a distancia Por lo que es un poco absurdo Hacerle focus a ese Yopuka O a ese Selatrop Mejor asegurarse la baza Repartir focus Que yo no soy muy fan De dividir los focus Pero bueno Cuando la Cuando la Digamos la Perdón La situación lo requiere Pues es evidente Que toca ¿No? Repartir estos focus Y reventar al primero Que pilles Pero bueno Vamos a ver Sigue cazando Con esa tribulación Al Selatrop enemigo En nuestro caso Es top Y le está contando Las 40 Bro Lo que están pegando Los Selatrops de agua No tiene puto sentido Tío No tiene puto sentido Bro Lo que están pegando Los Selatrops de agua Madre de Dios santo Colega Ojo porque nuestro Zulk Ah Lleva hasta Alarmis No pega muy duro Tampoco en cuerpo a cuerpo Segunda oportunidad Ya nuestro Sela Normal Porque viene el turno Del Enripsa Ha gastado ya castillo De naipes Si no estoy mal Todo el turno de curas Y las incurables Del Selatón Jodidas Viene ese olfato Ahí para controlar Un poco Los 3 PAs Abajo del Eni Y ese top jack De 3.36 Mándalo Mándalo a tomar Púrculo Ves aplacarlo Wee No te iba a decir Que lo mandaras Pero si Igual placa Más tu gato Que el Yopu ¿No? No Placa va más El Yopuca Nuestro Que el Zulka O bueno Te iba a decir Mándalo para allá Así lo placas Con el portal Le vuelves un poco loco Pero no ha sido el caso La verdad Rakuzan 20 Enripsa Jugando con 9 PAs Restantes Grito el Sordecedor Menos 2 PAs Para el Selatrop Turno 4 Ya sabéis que se activa La leyenda de Ganimet Otorgando 2 PAs Al portador Y turno impar Quitando 1 Desechizándose Cualquier tipo de malus Que tenga el Enripsa Con palabra de juventud Y curándose 4.46 Arriba esa palabra Alquímica y entretenida También dándole un poquito de PAs Esa palabra estimulante Otra vez PAs para el Sela Tío 16 PAs Este mamabicho Tío Acojonante Loco Turno del Jopu En el siguiente Cae ira Así que preparen Los bujas Muchachos Preparen los bujas Porque esto Se complica Para el equipo rival Y viene la virtud Menos mal Y le tiró la vida También Le tiró vida al Sela Tío Muy bien Llegan a matar al Sela Trope en este turno Y se complicaba Pero yo pensaba Que iba a hacer Caldo de pollo Al Jopu Que enemigo No, no, pero no Virtud Se aguanta en la posición Y preparándose la ira Para el turno siguiente La putada Es que lleva a Ganimet Y ha cargado ira de Jopuca En el turno 2 Puede ser Entonces le va a caer La ira de Jopuca En el turno impar Por lo que tendrá Un PA menos Eso es una putada Pero bueno Y ahora el cabronazo este Le pega a él Tío El duelo Jopu Para anularle la ira Tío Que mamón Que bien visto Tío Pues nada A esconder al Jopuca Para que el Suse La trop No lo salve Y nuestro Jopu Pueda pegar Esa ira de Jopuca Es simplemente eso Es castigar la ira Y es GG Ojito Se viene combo Uy, 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 uy Ese Eni que va a volar por los aires, chavalote 11 PAs, stop, full daño, empuje Mira, 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 como se ha pasado Oh, más, 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 y más, y mes, mes, y mes, mes, y nada, no Eso es, tío, en Iripsa tocadísimo, eh, Manin 1300 de vida, turno del Celatrop Que tiene probabilidad de éxito para pegar desde esas posiciones de ahí Muy bien, palabra curativa, 500 arriba para su Eni aliado Liberación porque no lo quiere ver ni en pintura cerca de esa ira de Yopuka cargada de regalavida P.A. Para ese turno 4 que le está a punto de llegar Ah, no, 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 ¿qué estoy diciendo, mamón? ¿Qué estoy diciendo, tío? Es turno par Lo cargó en turno 1, tío Por tanto, le llega ahora la ira de Yopuka Y es turno 4, por tanto, P.A.S. extra Pero mira este duelo Yopukil, bro Qué cabrón El Zurka tiene que mover cielo y tierra para facilitarle la ira de Yopuka, eh O eso, o matar a Eleni a través de portales, tío Míralo como lo encuentra, bro Mátalo, 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 José 12 P.A.S. Estamos dentro, cabrón Estamos dentro, tío Sí, señor Mira ese recorte de 880, tío Uy, cómo lo estalla, tío Sí, señor Sí, señor, tío Joder Sentenciando el combate antes de la ira, loco Qué bonito, nen Excelente Ya puede tirar la ira al aire, tío Se la pela Nada, nada GG, tío Qué bonito, macho Joder, qué bueno, José Loco, con los portalitos Cómo lo ha visto, nen No ha soltado a Eleni, eh No ha soltado a Eleni ni de coña Menos mal que tenía ni la visión Porque el Xelatrop se le había quedado ahí un poquillo mal puesto Y a Malas ahí igual no encontraba la línea de visión para el portal Pero lo ha visto muy bien, tío Muy bien, fíjate Ah, de locos, tío De locos Muy bien Lástima perder la ira de Jopuga Pero bueno, ya es que ni la tira la ira Porque sabe que no... Uy, 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 uy Ah, bueno, se fue a precio el Xela, cojones Digo, capaz que le da una fricción y le mete la ira ¿Estáis viendo, chavales? La que está inventando ese regalaita para atravesar los portales, tío Es acojonante, eh ¿Cómo la juega, macho? Le llega a tener un... O sea, ¿se llega a precipitar? ¿Llega a tener fricción? ¿Le mete fricción al Xela? Se precipita a sí mismo y le casca la ira, eh, bro Tenía P.A.S. de sobra Pero ha decidido darle P.A.S. al Xela No sé, qué locura, tío Ojitos a espada celeste de 700 Espada celeste de 4, 5, 6, 700 También, nada Turno muy pobre del Jopuga, la verdad Puro pleb este man No le supo jugar bien y ahora le va a llegar su castigo, evidente Pero bueno, oye, mira, mientras tanto Jugamos tranquilos, pausados y sosegados Viendo cómo revientan contra el muro a este Jopukita El cual las va a recibir bien duras Ahí les vienen Una Pum, 900 Pum, 900 Y puño relámpago de 600 9 por 2, 18 Más 6 serían unos 2, 400 Como si nada, tío Jopuka en 1,500 de vida Juega al Xela Trope Enemigo Full vida Con determinación encima Portal flexible Yo ya no entiendo una mierda, tío De lo que está pasando aquí Pero bueno, ya a mí ya a través de los portales Intentan profanar la vida De Stop El cual lo consigue A la mierda nuestros portales Pero juega Zurka Y juega Jopu de seguido Esto está sentenciado, chavales Esto está hecho De verdad No ha cerrado portales Tiene un PA extra Va a cerrar neutral Que está en frente suyo Dice Skip GG Fijaos la cantidad de GG Si no, hombre, no Abandonaron Por miedo a que los humillen Frente a las cámaras Cabrón Enhorabuena Somnium 2 de 3 combates En el día de hoy, chavales Excelentísima partida, tíos Excelentísima partida 13 minutitos, tío Las cosas rápidas Pim, pam Tío Y listo No hace falta estar en una partida Una hora y media, bro Es estrategia pura Pero el cerebro tiene que funcionar Desde el turno 1 No ponerse las pilas en el turno 9 Sabes lo que te quiero decir Muy bien jugado, chavales De verdad Un fuerte aplauso desde aquí Enhorabuena por esta gran victoria En la segunda jornada Del torneo De los 20 años De Dofus Y la verdad es que, bueno De momento De las 6 peleas que han habido Domingo 3 Y hoy 3 Solo habéis perdido una Así que Mis 10es, tío La verdad No se pueden ganar todas Es lógico Y habéis perdido Contra un Sadida Ahí estamos, amics Por si quieres venir al boys Ojito Que tenemos Charlita privada Con el equipo de Somnima Aquí bien firmes Chavales ¿Cómo estamos? Saluditos a la gente ¿Qué decís, muchachos? Enhorabuena por esas grandes victorias, tío ¿Cómo estáis? La vimos La vimos La vimos negra Perdida la vimos Pero la pelea del Sadida Muy duro, eh Muy duro Parecía ganada, eh Loco No, es que la primera pelea La practicamos Harto ayer Pero esa compo Es durísima Esa compo era Asquerosa Asquerosa a jugar Mucha gente Bueno, mucha gente Los chavales habían comentado En el último turno Antes de que me tiran al Jopuca En el glifo ultima Vuestro Celatrop En vez de haberlo curado Podría haberlo salvado Por el portal Sí, no Fue un error mío Sí, fue un error mío Pero habrías hecho eso En otro caso De hecho Eso tenía en mente hacer Pero tiré los hechizos rápidos Yo tenía que dar Conflagación Y desprecio Sí, por eso Por eso acomodé los portales De tal forma Muy bien Era de Conflagación Desprecio Pero tiré mal el hechizo Tiré parma curativa Y ya no tenía contracción Entonces ya no podía devolverlo Y quedó ahí Bueno, Antio No sé si Con esa ganábamos Pero Definitivamente Ese turno Se pudo haber salvado Qué bueno, tío Los demás ¿Qué dicen por aquí? ¿Qué dicen los cabros? Está José, ¿no? Por lo que veo El José original, ¿no? El negro El negro ¿Qué pasa? ¿Qué decís? Todo bien Todo bien Y me he quedado impactado Con el nombre de Regalitapea Que ahora es Regalavidapea ¿No? Con su nombre original ¿A qué se debe esto, tío? Nos obligaron ¿Cómo que nos obligaron? No, poner Regalavida En mi cuenta KTA No me deja Un nombre prohibido Ah, pero muy bien Con la palabrota Haciendo A los anteriores, tío Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué pasó con Hatchartes? Que hoy no estuvo por aquí Veo que vais Vais rotando, ¿no? Supongo ¿No has visto jugar aún a Hatchartes Y Regalitapea En un combate a la vez? No, usualmente rotamos De repente Por trabajo Uno no puede Por eso igual Lo mejor es que seamos cuatro Vale Y hoy día El José Blanco Estaba por acá El José Blanco Estaba el negro Y el blanco, ¿no? Digo, Oreo Muy bien, tío Muy bien, tío Enhorabuena ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viendo el torneo este? ¿Os gusta el nuevo modo de juego De tener siempre las clases fijas? ¿O preferís más el drafteo común? ¿Qué me comentáis de esto? ¿Cómo lo veis? ¿Drafteo? Era el Era Osa, feca, solca ¿Osa, feca, turca? Buah, eso es muy guarro, eh, tío Eso es muy, muy cerdo Y al final Por culpa del negro Nos fuimos con esta otra Tu puta madre No Tira Bueno Veo que los ánimos Siguen igual de altos, ¿no? No ha habido mucho Mucho que perder No, no Si vale, verga Este torneo El premio Es todo inútil Por cierto Hostia puta, tío Ahora que decís Aprovecho para deciroslo Estuve haciendo unos cálculos O al menos cálculos Unas visualizaciones De cómo estaba hecho Y sabéis que Si quedáis Si quedáis Para ir a la final Os descalifican directamente Y no recibís absolutamente nada O sea que realmente Vuestro objetivo sería llegar A tercero o cuarto puesto ¿Cómo así? ¿No lo sabéis? ¿Cuándo? Toca ir a Francia, sí Es decir La final El primero y el segundo Pelean en la final, ¿no? Y toca hacerlo en presencial En Francia Vosotros lógicamente Estuvimos haciendo los cálculos No tenéis la oportunidad De poder ir a Francia A viajar A hacer la pelea ¿O sí? No, no Vale O sea Un torneo así No Por tanto, ¿qué pasa? Si vosotros os clasificáis Para ir a la pelea De la final Y no podéis ir No quedáis como Terceros Y los terceros Pasan a segundos Y ya está No, no Si llegáis a la final Y no vais Os descalifican Sin tener opción a premio Por tanto Yo en un último directo De los chavales Comenté Hostia Qué putada Realmente El objetivo de Somnium En este torneo No es quedar primero o segundo Si realmente quieren optar A un premio Realmente sería quedar Terceros o cuartos Y en la pelea Digamos En la semifinal Perder a propósito Porque si pasáis a la final Valéis verga ¿Me explico? Sí, sí ¿Lo habíais visto esto? O sea ¿Erais conscientes O no lo sabíais? No, no habíamos visto Esa parte Pero sí vimos El tema de los premios Y la verdad es que Bueno No son muy llamativos Los premios Entonces Siempre dijimos Que este torneo Lo íbamos a usar Más que nada Para Como para practicar Para prepararnos Para la liga de oro Que viene O sea De hecho Por eso Por eso escogimos Esta composición Con Celatrop Cosa de Practicar lo más posible Cosa de que Si hacemos fallos Como ahora Fallar acá Y no fallar en la liga de oro Lógicamente Muy bien, tío Muy bien Bueno Pero a ver Aunque sean pocos los premios Son meses de abono gratis Digo Ah, pero yo ni cosas tengo en el juego O sea El premio también mierda O sea No tenéis personajes en el juego Como tal Solamente hacéis competitivo Yo no Yo no tengo nada Yo vendí todo eso Qué locura Tío Eh Los real players De la puta KTA Eh, bro Que ni personajes Tienen en el juego Chavales ¿Os estáis dando cuenta? El nivel, bro El puto nivel Al que llegan los chavales No tienen personajes En el juego Solo juegan puro KTA Cabrón Increíble, tío Más nivel Yo le llamaría Benekos ¿El qué? Bendito a Benekos ¿Cómo? Yo le diría Benekos Yo vendí todo Y ahí Madre mía Bueno Y juego con cosas prestadas Amortizaste unos cuantos premios de torneos Eh, con esas ventas seguramente Joder Sí Muy bien chavales Pues me alegro de hablar con vosotros Y ver que todo está en orden ¿Algún comentario más que queráis dar a la afición? ¿O sobre vuestro proceso en el torneo? Bueno No, gracias Kito Hay harta gente Así que que bueno que les guste Eh Ojalá hayan Disfrutado la última partida Estuvo intensa Y no sé Nada Las compas de Celatrop Por más que uno que otro turno Quizás que no sea ideal Son entretenidas de ver A mi parecer Así que está bueno Sí, son muy entretenidas A mí me han gustado, eh Mejor que otras Mejor que otras peleas Pero bueno Y si hubiéramos ido con Sadie Estarías una hora en cada pelea A mi niña Así que Muy bien No nos des esta idea en metal ¿Algo más chavales? Que queráis anotar O hacer algún comentario en concreto Sobre alguna acción De alguna pelea O sobre las que se van a venir De aquí en adelante O lo que sea ¿Algún equipo reconocido Que destaquéis en concreto O que tengáis en la línea de mira? No sé La verdad yo no he visto bien las compas Simplemente os habéis presentado ¿El qué? ¿Perdón? ¿Cómo era la pregunta? Digo no Que si queréis comentar alguna cosa más Antes de que detenga la grabación Es decir Si tenéis algún equipo en concreto Que tengáis en la línea de mira O que hayáis ya visto Algún equipo famoso De algún otro torneo Que digáis Hostia, mira Este ya lo conocemos Vamos a pelear ¿Sabes? Lo típico Más que nada Ver los equipos Que están en oro Ver que Que sets están jugando Ahora Después cuando llega la fase de draft Estar más atento al meta Porque igual Como en el último Qualifier Cambiaron las cosas Del meta O sea Cambió por ejemplo La Ganimet Los objetos legendarios Cambió el Surca Cambió el Sadi El meta A la Liga de Oro Que jugábamos nosotros anteriormente Es completamente diferente Y nosotros Al no jugar el Qualifier Que fue como un mes entero De vacaciones Lo sé Lo sé Lo sé Claro Quedamos fuera un poco De lo que es el meta Entonces Tratar de llegar Lo mejor preparados Para la Para la siguiente Liga Eso más que nada Veo que estáis Utilizando mucho La leyenda de Ganimet Sois unos traviesos Tío Está como de moda ¿No? ¿Cómo os gusta? Estamos hasta rotísimas Está rota de cojones Ver un turno normal 16 PA Y el Olfato Con Olfato y Ganimet 18 PA Bro Que locura Lo que nos lleva impactando Bastante Es ver que estáis jugando Siempre el Yopuka De Agi Support Tío Que locura Ahora lo jugamos de fo Ahora lo he visto Que lo habéis jugado de fo Pero coño Las 5 últimas peleas Estaban jugando de Yopuka Agi Support Tío Va muy bien Va muy muy bien Tío O al menos por lo que yo he visto Vamos Incurable Support Vita Escudos Movilidad Duelo Yopuki La estima de loca ¿Cómo? El Yopuka ahora de Agi Te decía que el Yopuka igual Quedó bueno Por ejemplo La Divina Pega harto Y se puede pegar a Tiene un mejor rango de daño Sí Entonces son muy buenos El salto por 4 PA Aunque sea una casilla menos de salto Y encuentro que quedó Perfecto Entonces La encuentro mucho mejor que Agitación Y La virtud nueva Quita menos potencia Está bueno El Yopuka sigue siendo mejor Se hacen una preguntita por aquí Dice Me gustaría preguntarle a los muchachos Cómo se sienten Enfrentándose a su misma clase Si se siente la presión De que el otro pueda jugar mejor O tener mejores jugadas No No sé los demás Qué opinan No No van a ver Que las razas que llevamos ahora Pero un Erran Se sientaría el ki Preferirías jugar con Erran No Si fuera un Erran Contra el Ran Se sientaría el ki El Twitch Tío Que por voz Muy bien bro Pero Ay No el José Blanco Dice El José El José Ah El José Negro Vale Ah ya Está bien No está vivo No por aquí Desapareció hace rato Pero si soy yo Ah eres tú Cabrón Y Y el otro bro Y el otro José Regala Regala al José Fase Blanco Madre Pero Full de Joses Tío A ver Regalita pa Por favor Que los muchachos Escuchen tu voz Tío No Nada Por lo general Nos voy a derrotar a Milla Y a Axito Porque Estaba con nuestra medicera Y Y José El Negro Es el único que maneja a Gatito Entonces No Es que habláis igual Tío Habláis igual Para maximizar Ahí es mejor que Ellos usan Y nosotros rodamos con Jack Según disponibilidad Es el mismo Es el mismo Es el mismo tío bro Hablan igual Loco Hablan igual Se llaman igual No Que va Mira Bro es la misma voz No No Vale vale Aquí se termina la entrevista Chavales Muchachos Me alegro muchísimo De que estéis de vuelta Por aquí La gente os extrañaba Les gustan muchísimo Vuestras peleas Os apoya Al 100% Las apuestas Lo demuestran Y por muchos más combates Que se puedan realizar todos Que los enemigos También se presenten Por favor Y Que nos deis ese gran espectáculo Que a todos nos gusta presenciar Tío Si me dejo Tener suerte En el árbol Porque hay buenos equipos Buenos drafts Que van mal En compo fija Y Si nos va bien En el jueves Y clasificamos bien Y cada 32 Rafales Nos fuimos de bonito Muy bien Pues un fuerte abrazo Chavales Chao hermano Chao rey Bueno muchachos Pues hasta aquí La jornada de hoy Martes día 13 Espero que os hayan gustado Esta serie de 3 combatitos El día de hoy Los tendréis en Youtube Y nada Nos despedimos Por lo que hace Referencia A mi parte Tanto en Twitch Como en Youtube Tenemos aquí la grabación Buenísimas noches A disfrutar de la beta De Unity Esta semanita A pasarlo bien A descubrir nuevas cositas Y nos vemos En Youtube Chavales Fortísimo abrazo